Pulmonology 1. Neumología 1. Clínica VIEW. Con respecto clínico. Basics. Básico. Examination of the lungs. La examinación de los pulmones involves, envuelve, inspection, palpación, percusión, auscultación. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Presentándose usted mismo con el paciente y pidiéndole permiso para tocar su cuerpo. Washing hands, lavándose sus manos. Ask the patient to sit down on the bed. Pídale al paciente que se siente en la cama. And then, to follow the inspection. Para seguir con la inspección, es with the intentions to observe visually for signs of pulmonary conditions. Para observar condiciones de signos de alguna condición pulmonar. Such as barrel chest, cause of emphysema. Como las causas de emphysema. Such respiratory problems are altered respiration. Como respiración alterada. And missing breaths. Y algunos respiraciones, episodios que se están perdiendo. Que la percusión se hace poniendo el dedo mediano firme. En la parte posterior del paciente. Y lo golpea suavemente en el otro, con el otro dedo de la otra mano. Haciendo resonar el pecho, el sonido del pecho por debajo del nivel del pulmón. Si se oye este dulce o como seco a la percusión, indica que tiene tumores. Y luego practicando frenitos, practicando el frenitos táctil, pidiéndole al paciente que diga O-O-U. Asking the patient to say O-O-U. If it conducts sonido, si conduce sonido, it means that the patient has pneumonia. Significa que el paciente tiene pneumonia. And where decreased frenitos, y donde este se ha decrecido el frenitos, it means that it's a sign of pleura effusion. Significa que tiene una effusión de pleura. And where broncophony, which is whispering, donde este se oye, verdad, un sonido más bajito, it means that the whispering decreases, is quieter, or disappears completely.